DJ Emerson el Mago Melódico Reggaeton Edition Volumen 5 Desiste en Music Producciones Quédate en tu puta casa 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 Escuchas Reggaeton Edition Volumen 5 Que te quedes en tu casa Yo perreo sola En tu casa Yo perreo sola En tu casa Yo no te leí Los Reyes del Tepeca Yo no te leí ¿Por qué sigues con él? ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste Y borracha me confesaste ¿Por qué sigues con él? DJ Emerson Y no sabemos que no te amó Y ya te amó No sé si fue Perreando Ayer en la noche empezamos Y la disco encendía Y la disco encendía Noche lo hicimos en el carro Y hoy ni me conocía Tus favoritos No sé de dónde saliste Pero tú eres un mercado Y nunca salgo de tu cuenta Pero tú eres un mercado Vale Te pido porfa no te vayas Te pido porfa no te vayas Perdí la cuenta de los días Que no te he comido Que toda la diabla pongan las manos en la party Perren 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 Yo perreo sola, yo perreo sola, yo perreo sola. Ok, ok, hey, hey, hey. Que ningún baboso se le pegue. La disco se prende cuando ella llegue. A los hombres los tiene de hobby. Una marquilla como Nairobi. Y tú la ves bebiendo de la botella. Los nenes y las nenas quieren con ella. Tiene más de 20, me enseñó la cédula. Ey, del amor es una incrédula. Ella está soltera. Antes que se pusiera de moda. No creen amor de esta morfoda. El DJ la pone y se la sabe toda. Se trepa en la mesa y que se joda. En el perreo no se quita. Fuma y se pone bellaquita. Ella más si te necesita. Pero por ahora está solita. Ella perrea sola. 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 Tiene una amiga problemática. Y otra que casi ni habla, pero las tres son una diabla Y hoy se puso a mí ni falta, los Phillies en la Hollywood, son los guardas Y me dice, papi, hoy en dura como Nati Borracha y loca, a ella no le importa Vamos a perrear, la vida es corta, ey Y me dice, papi, hoy en dura como Nati Después de las doce no se comporta Vamos a perrear, la vida es corta Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Pero cuando yo dije eso Ahora yo no quiero Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Tranqui Yo perreo sola Yo perreo sola Yo perreo sola Yo perreo sola El polvo de su vida El polvo de su vida Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién bebo ahí? Tú llegaste aquí No te cogí Yo te cogí Yo te lo facilité Si tú supieras Si tú supieras que me pasa cada vez que te veo Quisiera Quisiera confesarte que todavía tengo el video Del bellaqueo Perdona que estoy llamando que estoy borracho Que tal si no te encontramos Yo te propongo Al mejor polvo de tu vida Ya vi en tu caption Que estás solita Y puede que pase Ya hasta el weekend entero Te enrolamos y fumamos primero La nota en el cielo Y tu panty en el suelo Baby Qué bueno que te veo De nuevo Mi cielo Sé que llamo primero Pa' vernos Los comernos Yo no me olvido de ti Tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida El polvo de su vida Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién vengo ahí? Vengo a mí Tú llegaste aquí No te cogí Yo te cogí Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién vengo ahí? Vengo a mí Tú llegaste aquí No te cogí Yo te cogí DJ Emerson en la mezcla Si esto te vuelve loco por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces, ma, deja el novio que tú tienes Y el que tú no lo quieres Primero tomaste Luego llamaste Y en medio de indirectas calentaste la situación Y yo tranquilo en la habitación No lo esperé de ti Te veía tan enamorada que ni intenté Ahora te pregunto ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer Sor, olor Si pruebas no vas a volver No, olor Oh, 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 yeah Yeah ¿Por qué sigues con él? No, oh, 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 ordo Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Ñame Cannon, te calientas la comida pero él no te sabe comer Es quito cu, océrense que bailas Sigue con él por el tiempo que ya tienen pero se puede acabar en un segundo Sigue con él por la cosa que él obtiene, baby ojalá te compre el mundo Yo sé lo que tú quisieras, tú sabes las cositas que te hicieras Tal vez si de tu parte tú pusieras, como comida caliente te comiera Baby porque tú si hay, me hubiera ido del país Te siento cómoda como la torre Eiffel en Paris Queriendo irte y él no te deja ir Tanto gym pero no te hace venir, no Porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te va a hacer bien Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer Que hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver No Baby porque tú sigue ahí, te en incómoda ahí Escápate conmigo, nos vamos del país Tú queriendo irte y él no te deja ir Tanto gym pero él no te hace venir, no fija tanto Deja el salgamos, que sepa que no te causa un holdamo en la habitación Con él yo siente satisfacción Porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te va a hacer bien Tú le calientas la comida pero él no te hace venir, no Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer, no Tú le calientas la comida, no te hace venir, no te hace venir, no te hace venir, no te hacen Mira, el salgamos, que es la comida Siga, el salgamos, que es la comida DJ Everson el mago melódico en reggaeton edition volumen 5 Los Reyes del Teperque Quizá fui muy ignorante De cosas que no sabemos Quizá no puse de mi parte Pero tú pusiste menos La soledad no me asusta Pero dormir solo no me gusta Y no sé por qué no te amo Si tú me amas Y yo te amo Normal, yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos Y no sé por qué no te amo Si tú me amas Y yo te amo Normal, yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos Oh, 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 oh Vamos y si quieres nos quedamos como panas Entre tus malas decisiones yo no fui una mala vuelve Si a la felicidad le tienes ganas Yo son el cabello negro y yo sin la cana Es que tú no cambias Te quito el panty y te pones mi suéter champion Siempre que estás borracha tú me llamas Y pasas las notas en mi cama Oh, baby No debía acusarme contigo Pero no Si te atraparon molestate Pero no No digas que no te gustó No digas que no te gustó No digas que no te gustó Y no sé por qué no te amo Si tú me amas Y yo te amo Normal, yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos Yeah, 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 yeah Baby, te extraño todos los días Nunca supe que te perdía Yo lo enrolaba, tú lo prendías Y el otro después que te venía Ahora la cama se me hace gigante Nadie me da besitos porque me levante Espero que el perrito en los jebos te espante Eh, eh, eh No sé si fue la distancia O tal vez culpa de mi ignorancia Eh, no sé si fue por mi inmadurez Que mi nena no quiere volver Eh, quizás necesita espacio Eh, oír más despacio Eh, hoy prendí perfumar Me puse a recordar y pensar Y no sé por qué no te amos Si tú me amas Y yo te amo Mal, mal, yo sé que te amo Reggaeton Edition Volumen 5 De System Music Producciones Qué rico cuando chingamos Hola Quiero saber tu nombre y quizás Tal vez algo podríamos tener No sé si me pensaste como yo te pensé Fue que yo me acordé que ayer tú Te gasté en mi cama to' tu ropa interior Y hoy te estoy buscando pa' pasarla cabrón No sé lo que tiene esta hora la shorty modela en su story Ayer en la noche empezamos Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendías Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía Qué rico lo hacía, bebé Ayer en la noche empezamos y la disco prendía y tú encendías Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía Qué rico lo hacía, bebé Nosotros haciendo la trago y los asientos pa'lante Pelo'o al volante Besándome el cuello me dice Que quiere que le ponga reggaeton de antes Triple X Cuando arriba en la PP Te tiene pensando cómo te asusté Tú me llamas y le llego a tu casa, bebé Yo tengo una gata que me gusta Es media masoquita y le gusta por letra Conmigo siempre bebe Pero de vez en cuando a ella le gusta fumar Cuando le meto Se nos forma el capsulón hasta el techo Yo la quiero porque es un booty nuevo No necesito otra más, baby, por eso Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendías Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía Qué rico lo hacía, bebé Ayer en la noche empezamos y la disco prendía y tú encendías Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía Y eran las doce y entre caricias y roces yo hice lo que quería solo para que tú goces Soy tu esclavo, dime qué hago pero por favor no digas que no me reconoces Porque fue mágico, comer tu cuerpo exótico, yo estaba enfermo y amor y tú fuiste mi antibiótico Te mordí a los labios, tú decías dame, que te llevará al cielo y que el momento no acabe Chora y cómo te va, el perfume de tu cuerpo no se me va, lo quitarle empañado por la humedad Y los condones en la gaveta por si se da, si se da, da Tú eres adicto, el perreo, bueno, masa, bella, guio 69 posiciones y nos vemos, tenemos un vicio que siempre los dos queremos Otra, otra noche, otra, llevo garetica pa' prenderme a otra Otra noche, otra, con ese culito me busqué ya Parse, tenés que moverse, pues hay que pasear la yerna ni la merce De qué más fue, es que hay pa' hacer esta tarde Pasé por el barrio antes de venir a verte System Music, Mixes y Remixes Hasta como que no me has visto Yo me hago loco, yo lo insisto Pero te como cuando necesito Tú sabes que tengo el truquito La risa como disimula Porque ya te vi de nubla Un secreto entre el secreto conmigo Y nadie se imagina todo lo que sé yo No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Y nunca salgo de tu Instagram, pero tú no me das faro No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Pero tú sigues mil mujeres, por eso no te doy faro Me paso viendo todas las fotos de tu Insta Te quiero solo para mí, soy egoísta Y no creen en abstinencia, yo no soy evangelista Pero si te parto, ¿cómo parto de esta pista? Atrévete a ti, estoy como Calle 13 No sé qué hacés, te humedece Tú solo en mi location Que yo te caí y te doy penetration Siempre estoy en tu backstory Me acepto tu rap al story Suelta como A.B.T., como Glory Y fumamos marihuana Más carajo, la mente sana, baby No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Y nunca salgo de tu Instagram, pero tú no me das faro No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Pero tú sigues mil mujeres, por eso no te doy faro Tú el día sale y él me explore Que tengo novios, son rumores Papi esperando hasta abajo, tengo nobre Mi cuerpo bien cabrón, que ya yo solía mayores Boteo fotos y siempre le das like, chiquita Te veo grandota, soy de tu type En el gym, apreta, es porco en la night Haciendo los squats pa' ti en el live Atrévete, te, te como calle 13 Ya me pasa un par de meses Ya te mando el location Prende conmigo, olvídate y provee yo, baby No necesito, o sea, es como que no me has visto Yo me hago loco, yo no insisto Pero te como cuando no necesito Escuchas Reggaeton Edition, volumen 5 Mirándome, preguntando en el sal, buscándome Yendo a más, otros cachos en la cara sacándome Todos los mensajes que has leído Con babies que yo he conocido No ninguna puedo tocar sin pensar que estoy contigo Te pido por favor no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo No te consigo No te consigo No ninguna quiero tocar por estar contigo Te pido por favor no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote Yo te consigo No te consigo No ninguna quiero tocar por estar contigo Y yo sé que la cagué, no fue una, fueron tres Y todo lo que te contaron, te contaron al revés Lo que hicimos esa noche nunca me lo imaginé Pero es que estaba muy dura, no fue que me enamoré Ninguna como tú me drogas Ninguna como tú me drogas Sálvame de esa, quédate con esta soga Quédeme y no mire la hora que es una noche droga Te pido por favor no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Te pido por favor no te vayas, bebé Que me muero de ese llegar a ti Que yo quiero ir a la revés Sé bien que la cagué y las noches son un fantasma Ahora me visita el calma No quiero que pienses que me la paso aún con estar loca Yo esa vida la dejé Pensando en ti me pasé de copa Ella me suena el rincón y no doy contigo Pino tinto y llega a tu recinto Aún recuerdo cuando echábamos el quinto Tú tan lejos, ahora todo tan distinto Te pido por favor no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Te pido por favor no te vayas, quédate Y luego tenemos como un loco buscándote El hiperreo intenso acaba de comenzar. Con el Predator bien elevado. Ese culo me tiene mareado. ¿Quién te dijo que yo te he quitado? El ambiente se puso chévere. El diablo bailando con los títeres. Llevo una foto al momento. Le puse TBT. Y si quieres hacer maldades dale atrévete. Wow. Le gusta darse la buena vida. Buena vida. Le gusta hacer cosas indebidas. Tiene una mente sucia, es una pervertida. Llevo pa'l callejón y de aquí no tiene salida. Pues una visión y carbon fiber. Pa' los Philly trae el lighter. Pa' la baby tengo Jagger Maitel. Fumanza TV se ponen hyper. Yo las tengo en la mira de la nightmare. Vengo a sacarla Lambo. Dale vamos al mambo. La golpe con el tambo. Andamos floramos. Guayetion me pedian. Las gallas me perian. Las moguillas querian. A lo dan miseria. Y de por esa boca que yo me pongo de consul. Yo te llevo pa'l agua rápido en la siente el consul. Ya hay te trae amiga, aquello tipo está pa'l full song. Sabes que soy un Mario, yo no fallo como con son. Que todas las diablas pongan las manos en la pared. Que se doblen y me perren a todos los títeres. La noche está pa' que todo el mundo se vaya al gare. DJ por Londenbo pero sin dejarla caer. Que todas las diablas pongan las manos en la pared. Que se doblen y me perren a todos los títeres. La noche está pa' que todo el mundo se vaya al gare. DJ por Londenbo pero sin dejarla caer. DJ Emerson. Muevelo pa' atrás que no te caes. En serio hablando a todas las rayos. Y seguimos pa' hasta abajo. Y seguimos de rulay. Estas indecisas, bebecitas, termi guay. Me quiten la camisilla. Me hice un refinado en las pastillas. Porque por mi madre hice rastrilla. Por las manos en las paredes se me divarilla. Te quiero chequearte el número en las tablillas. No te tardes que me acuerdes chequen la planilla. Ven pa' que te maquillote pa' hacer la painilla. Si como quieras tú estabas vaya maravilla. Siéntate en mi cara mami quiero ser tu silla. Farru está haciendo mollero. Las tenes maría con el dinero. Mis pucas también este joyero. No seas egoísta cabrón. Déjame perrearmela primero. Y ahora más papi que estoy siente. El Mago Melódico. Él la mueve el culo si no, no suelto ticket. Y si tienes ego que no se pique. Si no quieres que lo pique. Sori que a su Shakira le doy su pique. Así que ve, eh, bota. Ese booty es un bumper es de Mercedes. Los demás son todas Toyota. Las que ronques porque puede. Y si tu sanga no se toca baja. Y como la hooka mucho humo y poca nota. Aquella, eh, se fue perreá. Dice que cuando me bailó. Lo sintió con la glope pegá. Que no fuimos hand over sin estar en las bollas. Si es el colon que descubre tu cuerpo. Y tus partes en arriba. Uh, eh, con el alcohol y la sustancia. Que la nota se la activa, eh. Eh, 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 eh. Quieres que te lleven el Lambo a casa y te hagan mía. Eh, 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 eh. Que todas las diablas pongan las manos en la pared. Que se doblen y me perren a todos los títeres. Eh, eh, eh. La noche está pa' que todo el mundo se vaya al gare. DJ por London Booth pero sin dejarla caer. Que todas las diablas pongan las manos en la pared. Eh, eh, eh. Que se doblen y me perren a todos los títeres. Eh, eh. La noche está pa' que todo el mundo se vaya al gare. DJ por London Booth pero sin dejarla caer. No, pero que pasa. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. DJ Emerson, el mago melódico. Ok, 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 ok. Gracias.